Fede Ball Fede Ball, fan del sexo al aire libre, sentís que el cuerpo está liberado. El hijo de Carmen Barbieri compartió los beneficios de hacer al amor en espacios abiertos. Cuanto más ventoso, mejor, contó. Picante. Las entrevistas en radio suelen distender a los famosos. Sin la presión de la cámara encima, se sueltan y lanzan declaraciones picantes y osadas. Así le pasó a Fede Ball en un mano a mano con el pelado López. Fede Ball. La gente tiene la fantasía como que vos tenés sexo al aire libre . Deslizó el conductor en su programa de la 100. . Para sorpresa de todos, el hijo de Carmen Barbieri se hizo cargo. . . No es una fantasía. Eso es algo muy lindo y alguna vez lo habré hecho. Rápido de reflejos, el pelado repreguntó. . . Entonces te gusta hacer el amor en los pinos, ¿esto es así?. . . 100%. ¿A quién no, igual? Dijo Picara Fede y detalló sus experiencias. . 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 Es como Adán y Eva. Claro que estamos hablando en una época de primavera o verano. En otoño, te la debo. . . . El hijo de Carmen Barbieri compartió los beneficios de hacer al amor en espacios abiertos. Cuanto más ventoso, mejor, contó. Picante. . . . . Las entrevistas en radio suelen distender a los famosos. . 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 No es una fantasía. Eso es algo muy lindo y alguna vez lo habré hecho. Rápido de reflejos, el pelado repreguntó. . ¿Entonces te gusta hacer el amor en los pinos, esto es así?. ¿Entonces te gusta hacer el amor en los pinos? ¿Entonces te gusta hacer el amor en los pinos? Y cuanto más ventoso, es mejor porque como que sentís una libertad. Sentís que el cuerpo está liberado. ¿Entonces te gusta hacer el amor en los pinos? Es como Adán y Eva. Claro que estamos hablando en una época de primavera o verano. En otoño, te la debo. ¿Entonces te gusta hacer el amor en los pinos? El hijo de Carmen Barbieri compartió los beneficios de hacer al amor en espacios abiertos. Cuanto más ventoso, mejor, contó. Picante. . Las entrevistas en radio suelen distender a los famosos. . . Sin la presión de la cámara encima, se sueltan y lanzan declaraciones picantes y osadas. Así le pasó a Fedeval en un mano a mano con el pelado López. . La gente tiene la fantasía como que vos tenés sexo al aire libre, como en un bosque, deslizó el conductor en su programa de la 100. . . Para sorpresa de todos, el hijo de Carmen Barbieri se hizo cargo. . . . No es una fantasía. Eso es algo muy lindo y alguna vez lo habré hecho. Rápido de reflejos, el pelado repreguntó. . . . Entonces te gusta hacer el amor en los pinos, ¿esto es así?. . 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 Gracias por ver el video.